En un hotel de la Ciudad de México se llevó a cabo la reunión de directivos de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, en la cual tocaron temas de suma importancia para la Liga, donde la Comitiva de Guerreros de Oaxaca también estuvo presente. Aprobaron de manera unánime que en el año 2016 haya una expansión de este circuito con previo análisis de las solicitudes de ingreso y con base en el orden cronológico en el cual se apuntaron Chiapas, León, Nuevo Laredo, Chetumal, Mazatlán y Culiacán. En cuanto a las normas constitucionales, se aprobó que los peloteros nacidos en el extranjero jueguen como mexicanos, siempre y cuando cumplan con la acreditación de su nacionalidad mexicana. De la misma manera, acordaron que la fecha de inicio de la temporada 2015 será el 4 de abril. La próxima asamblea de presidentes de la LMB se dará el 7 y 8 de noviembre, en el marco del Big Leaguers Carity, que será en Oaxaca. Cabe señalar que también se aprobó la compra del Club Pericos de Puebla por Gerardo Benavides Pape. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.